Muy buenas, señor Newsert, el señor. Me unís a Ferran Flossongane con Sarinha y Raulete. Hola. Hola, maestro Calle Sama. Hola, Fernan. Lo veo triste. Lo que pasa es que la batería de mi auto se me alogró y sin mi auto no puedo dar vueltas a mi planeta y si no doy vueltas a mi planeta, pues me aburro mucho. Es un planeta donde no hay mucho que hacer como ya te habrás dado cuenta. Así veo. Cuánto lo siento. Es verdad, no tiene mucho que hacer. ¿Aceite? ¿Dónde lo tienes? No, no, no. Ya ha gastado el aceite. ¿En qué? Pues en el troll. El capítulo pasado. Bueno, hace dos capítulos, de hecho. Vamos a volver al planeta Tierra porque no podemos... O sea, podemos hablar con Wiss. Digo, Bills. No, con Wiss. Hola, Wiss. Hola, humano. Disculpa que no te presto mucha atención, pero estoy gritando sobre lo bien que me veo hoy. Entiendo. Volvemos al planeta Tierra. Hay más cosas. Sí, sí, sí. Vamos a volver al planeta Tierra. Vale. ¿Por qué no le damos la dinamita al niño y que juegue con ella? No, no, no. Creo que tenemos que tener otro objeto para poder hacerlo. Me gusta la dinamita. Sí, que sí. Tranquila, haré tus deseos realidad. A ver. Me gusta la dinamita. Es el poder de mis espadas de fuego. No. La he cagado. Vale, este es el control. Este es el control sala. Ya. Se ha ido a la luna. Los libramos de Kratos. Aquí tenemos un dron y un brazo. Ah, Wiss. ¿De Hulk Buster? ¿Hulk Buster en este juego? ¿En este juego? Porque si tenemos Hulk Buster es que hay que derrotar a Hulk. Luchar contra Hulk ya me parece una locura, ¿eh? Sí. Es que los... A ver. Bueno, ya tenemos un... ¡Aj, Dios! Déjame contar los libros que hemos ganado. Sí, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cárgate al nene. Con un poquito de dinamita. ¿Qué me gusta? ¿Un dron? Un dron. Oh, sí, el dron. Sí. Creo que hay que utilizar el dron. A los niños les gusta jugar con... No, no, no. ¡Mirad, mirad! Spider-Man. 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 ¿Y te apuestas a que... a que ya no va a ser tan dulce conmigo? ¡Dios! Spider-Man. 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 Ya sé cómo vamos a derrotar a Will Flash, vistiéndonos de Iron Man. Will Flash es el villano de Iron Man. Muy astuto, pero de nada te servirá. Eso era como un núcleo, por eso lo sabía, porque he visto la peli. ¡Qué guay! Encima tenemos un brazo de repuesto porque se nos rompe el brazo del traje de Iron Man Hulk Buster. No necesito usar el traje ahora. A ver. No, todavía. ¿Chris Banner qué haces aquí? ¿No se supone que debes estar por los Vengadores? ¿Y todavía tienes el escalo de hablarme? ¿Pero qué ha hecho Fernan? Pixar me contó que fuiste tú quien le dijo a Nick Fury que yo era un riesgo para los Vengadores. ¡Eso me pone... ¡Dios mío! ¡Olé! ¡Es un brazo de repuesto! ¡Es bajo! ¡Os tipo! ¡Olé! ¡Venged! ¡Cálmate por favor, Bruce! No que se restimate, pero saliste totalmente de control. Quiero que sepas que yo no he dicho nada. Todo ha sido más mentira. del muñeco nuevo para que me ataques además ni siquiera conozco Nick Fury si he perdido la armadura en serio ese muñeco sí que es muy maldado disculpa de Fernanfloo hasta ahora no aprendo a controlar mi ira no te preocupes ya que era claro este pequeño malentendido ahora que ya está calmado no tendrías por ahí algún objeto que me pueda servir tengo fuerte justo tengo estos palillos chinos que está seguro que será útil muchas gracias seguiré con el juego Nuestra gente de Elon Man ya no tiene energía ya no los podemos usar de Dragon Ball Z la batería muestro que yo os ama su coche ya tiene una batería y de muy buena calidad por cierto gracias Fernan como siempre quise tener los poderes como los de Goku gracias Goku justo aquí tengo un trajo que usé el mismísimo Goku y asurvió todo el Ki así que si lo usas también pues podrás ser tan poderoso como él eso suena muy bien gracias ahora daré vueltas a mi planeta una de las pocas cosas que me divierten en este universo me parece muy bien ok nos vemos Fernan nos vemos maestro que yo os amo vamos a ver volvemos en la tierra no y voyulture vamos por aquí dios me pó tin no que no eres rival para mí. Para derrotar a Freezer y su nueva transformación, debes elevar tu poder. Pues aquí termina el vídeo. Adiós.